El presentador está a punto de arrancar un nuevo proyecto en la cadena de A3 Media, aunque esto le ha supuesto algún que otro inconveniente durante la grabación. Pasapalabra despidió este jueves a Chucky Fernández, Chus Di Felatio, Carla Antonelli y Juan Rabonet, los cuatro invitados que han ayudado a lo largo de los tres últimos programas a los concursantes. De todos ellos, el presentador de Boom ha sido el que más piques ha protagonizado estos días, provocando momentos muy divertidos en pasapalabra. Roberto Leal quiso recordar este jueves que, además de en Boom, los espectadores de Antena 3 podrán ver muy pronto a Juan Rabonet a los mandos de Ken quiere ser millonario. Y es que el concurso regresa con una nueva temporada, en la cual habrá concursantes anónimos, y con un millón de euros de bote. Hay concursantes anónimos, gente que se va a jugar sus conocimientos que va a estar a prueba y, la verdad, es que máxima tensión, comentó el presentador. El problema personal de Juan Rabonet, el presentador de ¿Quién quiere ser millonario?, aprovechó su visita a Pasapalabra para confesar lo mucho que ha sufrido a nivel personal durante la grabación de esta nueva temporada del concurso. y es que Juan Rabonet Espectador es un inconveniente que está notando cada vez más con la edad. Por la parte personal estaba sufriendo mucho porque con la edad cada vez tienes más presbicia. Estaba sufriendo con su podía leer, comentó. A ti no te pasa que cada vez ves peor, le preguntó a Roberto. Yo de cerca veo bien, pero de lejos soy miope, confesó. No te está pasando eso de tener que alejarte, le preguntó Juanra. No, todavía no, pero tú eres mayor que yo, bastante, dijo entre risas el presentador de pasapalabra. Es muy humillante cuando llega el momento en el que tienes que poner en el móvil la letra grande. De los inconvenientes que tiene la edad para mí el de la vista es el peor. Yo prefiero usar Viagra toda la vida que gafas de cerca, dijo, provocando las carcajadas de Roberto. 644.000 fieles. 744.000 fieles.